Sí, pero pasa ahí, ¿sí? Pasa ahí, siéntese. Pasó a la policía para allá ver. Sí. Sí, pasó a la policía, pues, y nosotros... Y si solo se quedaba viendo que nosotros estábamos aquí, parados. Sí, es que... Ya me lo iba a decir, ya me lo iba a hablar. Sí, sin paz pasó a la policía y nosotros nos quedábamos como que de miedo, pues. ¿Qué pasó? Sí, o sea que usted juega a pedir así, ¿eh? Sí, yo fui a pedir ayuda con la policía, pues. Y cuando ellos vinieron... Ah, ahorita van pasando de nuevo, ¿verdad? No. No, no son. No son, va. Y yo andaba por otro lado, buscándola a ella. O sea, ellos se vinieron por acá, y cuando... Ustedes estaban aquí, pero ellos siguieron para allá. Sí, pasaron para allá y nos quedaron viendo. Nos quedaron viendo. Y nosotros... Nosotros... Dijimos para la cárcel. Y cabrón, no me acuerdo quién fue el que habló primero, que dijo que... Yo me imagino que esa ayuda de la... Que fue a pedir la señora, la mamá de la Melisa, y fue así. Sí, porque Bonnelli ya es un desaparecido. Imagínate, ella es su única hija, va. La más grande que tiene. ¿Por qué solo ustedes andan aquí? ¿Y por qué la muchacha que está allá no quiere entrar? No es la muchacha, sí es así. No se pasa, ni... No se pasa. No se pasa, ni... Por eso lo que... Bonnelli... Entramos. Mira aquí nos quedamos. Entramos donde... Entramos donde... No mandan ni una mosca. No mandan ni una mosca. ¡Entre! Aquí no va a quedar, entra. Entra, dice Nayeli. No, no te da. Bonnelli, entra. No, no te muestra. Entra, hombre. Aquí no va a quedar, muchas gracias. Aquí fue bien. Pues entra. No. Entra, sinvergüenza. No. No. No peticiona. Bonnelli, ¿sabes? Porque yo te recomiendo... ¿Por qué entrar? Como lo que estás viviendo, pues... Alzar tu diodema, porque eso te da dolor de cabeza. Sí? Y no lo pongas. Uh-huh. Yo no sé por qué es lo que ha entrado usted. ¿Qué hizo? A ver. Sí, ya saben lo que hizo. Sí, ya saben lo que hizo. Sí, ya saben lo que hizo. Ella sabe. Ajá. Sí. ¿Pero que no quiere entrar? Ay, no. ¿Y yo sin saber? Míres, ya. ¿Y por qué no quiere entrar ahí? Ya que dijeron todo, ya que ya dijo la chile, ya sabe ya. Porque ella fue la que... ¿Es verdad? Sí, es verdad. Sí, es verdad. Porque ella fue la que llevó a su hija hasta allá en una montaña, ve. Onde hay casas abandonadas. Cómo no le está... Cómo no le está... Está soñando a los niños que ella sabe todo lo que vivió. Por eso es que ya tiene... Yo mire que cómo se queda viendo para allá si ya está. Ajá. Muchas gracias que ustedes la salvaron a ella. Sí, hombre. Es que mire que no nos quería decir usted. Sí, hombre. Gracias que mi hijita se salió salva que ustedes me la puedan ayudar. Gracias. Bien bonito. Bien bonito así se mira la familia junta. Sí, no, es que en cosas así. Por la ayuda que me hicieron. Es que mire usted que está en una casa donde nada... A la parte de una picadora estaba, ¿no? Ajá. Ay no, estaba lejos entonces. Yo pensé que por ahí... Veamos, creo que... ¿Como cuántas horas hicimos para allá, Canch? Ah, como tres horas. Yo digo que sí porque está lejos. Desde aquí para allá más... Digamos que... Ahí estábamos parados, ¿te acordás? Tres horas de aquí. Ahí estábamos parados para allá. Aparte de allá para acá. Ajá. Para leer toda la tenía lejos. Sí. Es que ese día, muchachas... Ese día... Casualidad no se había presentado ni la Melissa. Ni la Vangeli. Porque ninguna de las dos había dicho nada de que iba a faltar ese día. Ni la sin vergüenza que está allá. Y a nosotros se nos ha ido raro porque la Melissa no nos falta, pues. Y si falta siempre avisa. Ajá. Pues cuando... Ella es la primerita que llega. Ella es la primera que llega. Te abre la cabeza, Melissa. De la cabeza. Está pasando que tengo una pasión. Y vaya que estos chicos, güey. Que se acordaron de que... Es que mira, o sea que no quería decirle a Nayel. No quería decirle. Sí. Así que como... La Melissa creo... ¿Qué escuchaste, Melissa, de primero? Para que nosotros hubiéramos... Tuviéramos que vos estuvieras ahí. Sí. Si se habló de la chila. Sí que esta mujer sí grita duro. O sea... O sea... Yo si hablo duro, tengo un huevo en mi garganta. ¿Y gracias? Que gritó duro. Porque si la Melissa... Si no, ni nosotros nos hubiéramos regresado sin que... Tiene pies en la espada, ¿verdad? Ajá. Sí. Yo si no tengo bien en la espada, pues. Es que mi garganta... Dice... Cuenta mi mamá... De que cuando yo nací... Lloraba amargamente, dice. Y ella me dejaba que llorara... Porque así le desarrolla a uno los pulmones. Ajá. Ajá. Por eso tengo buena amiga garganta. Sí, usted. Por eso es que no entran los muchachos. Imagínate... Mira, la Melissa está... Algo bien, ¿no? Mira, sí. Hay yo... Pensativa, vos. Se te maneja en mi mente... Y me da como si se me aparenta la paz, vos. O sea, vos te imaginas que todavía lo estás viviendo, ah. Como si me está amenazando. Las chicas tienen que destapar, ¿verdad? No... No, sí, porque tienes que... Sí, tengo de destaparla. Sí, sí. Bueno, cuando voy a ir pedeciendo fe en mi garganta, porque... Están como tapados. Sí, gracias. Gracias, chicos, por la ayuda y... No tengo con qué pagarle otra vez. No, igual. De igual manera, muchachos, nosotros nos habíamos preocupado. Porque ya que no se habían presentado. Nosotros nos hizo raro. Sí, sí. Porque con ella nos dijo que ella no le habían avisado nada, pues. Entonces, nos decimos, vamos a ver qué está pasando. Nos venimos acá con la milicia y resulta que ella no estaba en la casa tampoco. Entonces, ya uno queda como que sin qué pensar, pues. Ya, mi mente ya estaba trabajando muy lejos. Ya, hombre, y más nosotros que... El Dati ya había escuchado lo que había dicho don ayer, pues. Sí. Sí, ya lo había amenazado una vez, ya. Ay, no. Esa muchacha sin vergüenza está allá. Esa sí es amenazadora. Porque si no, el mismo ratito nos amenazó a nosotros igual. Sí. Nos dijo, espérate vos. Espérate vos, y me la vas a apagar. Creo que dijo. No se crea, porque ella es grandota y ella se apaga. Por eso no se creen. Pobrecito. Ya por ese mata de gas, le dije yo ya un niño. Sí. 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 Pobrecita su niña, va. Sí. Sí. Imagínate, imagínate, mochila, es su hija única. Sí. La única más grande que la ayuda, pues. Sí, es cierto, pues. Sí. La única nena. Sí. Ahora la otra nena está chiquitita. Está chiquitita todavía. Siquiera que no, pues, ella le ayuda bastante, así como. Con sus víveres y todo, pues. Y una hija también, ustedes, no es fácil de decir. Que le pase algo, no, hombre. Y también no es fácil de un hijo, no es fácil de criar. Sí. No es que solo nace y ya crece luego, nada. Sí. Tiene que pasar unos procesos grandes. Sí. Sí. Sí, mire, mire, aquí. Es que mire, pues. La, los pies los tenía como, dos lados, así, mire. Ay. Te duele más. Te duele. Sí. Sí, mire, mire. Miren, aquí es donde les pasó el robozón del lazo, eh. Sí. Mira. Sí. Tiene nuestroעלado. Sí. Mira esta parte aquí también. Esta parte aquí de Cocaı, esto. Y una parte aquí de 한국, después aquí de las muñecas de veje también, mira. Y aquí los lazos delgadito, ustedes que cortan, si cortan los lazos delgadito, como cortan. Los gruesos, si los ojo, a uno o a otro cambie el delgadito, le truesa el pescuezo. Le truesa el pescuezo. Y si hablante de queso, se lo dice, que vaya que. Yo creo que Bob Melisa estaba sin saliva, ya estando gritando, y dije, ahí no hay gente, ahí cerquita no hay gente. No hay si ya no, ni casa, pero solo como... No, la noche me dejó, me jalaba mis patas, miraba como me hacía, gritaba, hay un cosita ahí, por lo tanto se me secó la verdad. Paja a la calle, que ella ni se preocupó para nada. Lo dañaron aquí, lo dañaron, aquí lo dañaron. Tenía un bolso aquí en Orejo, ¿sabes? Y uno le dijo que le echara aquí en Orejo, o sea, en Colombia. Y como no, como la tenía, la tenía amarrada, pues no pudo ir a hacer sus necesidades, lo que hasta en el parque no se hizo. Por eso es que yo digo que a la noche cuando se duerme, dueña todo, eso es una pesadilla para ella. Que cabrón. Ella tiene signos inestables. Y no, cuando la juventud se encontró, usted, cuando la juventud se encontró, ya estaba orinada ya, ya estaba orinada ya, porque, imagínese. Yo creo que ese, yo creo que esa, ¿ves Nayeli? ¿Nayeli? ¿Nayeli? Yo creo que la mamá, la mene, está apuntando el coraje, vos. Ya ves que ni a vos no te hace casa. Ya ves cancha. Ya ves. Ella no es sinvergüenza, no hace casa. Si no le hace caso al comer, se daba. Decíle, ¿no? Decíle cancha, brale. ¿Cómo? Que tranquilo, te duele a la espalda. De las espaldas. Ah, yo creo que la raspada que tiene en la espalda.